Yadier, he de los controles biónicos Tú siempre caminas con un porte y un corte Que solo puede tener una dama Tú nunca das inicios de todos los truquitos que tú haces en la cama Si la gente supiera lo friquitona que tú eres Dejarían de hablarte Pero ellos no se enterarán, baby Esa es la mejor parte Tú eres una salvaje Nunca dices que no a nada Te encantan las malas palabras Tú eres una salvaje Tú vives una doble vida Y me encanta que seas todita mía Todo es único, nada te criticó Tú tienes todo lo que quiero en específico Nadie se compara contigo, nena Ninguna luz es como tú, mi morena Y es que la saben las fueres Una tortura cantándome solo Con tu hermosura te quitas la ropa y modelas Y cuando quiero tocarte te ciegas Te pones salvaje como un león en celo Me pides a grito que te jale tu pelo Que te muerda todo para que entres en un trance Porque quieres sexo sin nada de romance Tú eres una salvaje Tú eres una salvaje Nunca dices que no a nada Te encantan las malas palabras Tú eres una salvaje Tú vives una doble vida Y me encanta que seas todita mía Como ella no hay ninguna Que sea más bella que la luna Es que su cuerpo es una espécimen demasiado de dura Ella me dice papi ve no se quita de una Le di dos, le di tres Y cuando terminé A las cuatro menos cuarto Me lo pidió otra vez Si le doy ella grita Y si no ella me llora Me monta cucharita Luego ya se toca Sola es una nincomaniaca Solo quiere sexo Baby ven acá Pa' calmarte todo eso No te mates sola Que yo tengo pa' calmarte Vamos a hacerla ahora Que lo que yo quiero es darte Tú siempre caminas Con un porte y un corte Que solo puede tener una dama Tú nunca das inicios De todos los truquitos Que tú haces en la cama Si la gente supiera Lo friquitona que tú eres Dejarían de hablarte Pero ellos no se enterarán Baby Esa es la mejor parte Tú eres una salvaje Nunca dices que no ha ganado Te cuentan las malas palabras Tú eres una salvaje Tú vives una doble vida Y me encanta que seas todita mía El salvaje, Camilladier El de los controles biónicos Oye el ante, el de la tinta china Macho, oye trance Nosotros le estamos poniendo a esto como se supone baby Crazy que se escucha allá arriba bro Nosotros seguimos en la cancha Y ustedes los bleachers boy